Hola, ¿cómo están? Espero que súper súper bien. Yo soy Jen y esta es nuestra segunda visita del día de hoy acá a Petra. Ya estuvimos acá en el día, ya conocimos esta hermosura del lugar que de verdad tienen que ver ese vídeo, tienen que ir a Instagram a ver las fotos porque están hermosas, hermosas, hermosísimas. Pero ahora vamos a algo que es ese show nocturno o Petra de noche para ver todo un tema que espero que de verdad se pueda ver cómo se debe acá en el vídeo. Así que vamos y los muestro, vamos a ver ahora de otra forma este lugar. Acá empezamos el recorrido y de acá en adelante se supone que vamos a tener así un camino lleno de farolitos mientras llegamos allá al tesoro donde es el show de luces como tal. En varias recomendaciones leí que era mejor visitar primero Petra de noche y luego de día. Sin embargo, según mi experiencia, lo que creo es que ya estando allí, si es posible, hay que darse la oportunidad de conocer el sitio de las dos formas. Uno pensaría que es exactamente lo mismo venir de día o de noche, pero es una experiencia totalmente diferente. No se imaginan cómo se ve hermoso el cielo y cómo es de, no sé si llamarlo misterioso, bueno, no sé, pero tiene su encanto en ir y caminar por entre las rocas así, a oscuras, apenas con la luz de estos farolitos. Para que lo tengan en cuenta, esta actividad empieza o se abre a las 8 de la noche, es decir que es mejor que estén antecitos para que puedan ingresar y tengan el tiempo de poder ver en primera fila lo que va a ser todo este espectáculo de luces. Ya estamos acá, justo, justo a la entrada del tesoro y miren cómo se ve hermosísimo donde tomamos las fotos hoy en el día. Eran hermosas, pero imagínense en esto cómo se ve de bonito, como mágico. Miren que sí es importante llegar temprano porque ya hay muchísima, muchísima gente. Bueno, que hay sillas también para sentarse y ver, aunque adelante hay gente sentada en el suelo, ya depende de cómo uno lo quiera hacer. Miren que sí es importante. Miren que sí es importante. Y luego de todas estas luces de la música, de los relatos y demás, ahora solo queda que todo el mundo empiece a tomarse también su foto nocturna y ya con esto se termina la actividad. Acá al lado van a tener también donde comprar recuerdos si es que quieren, se pueden estar otro rato acá. Y al final se trata de una noche diferente acá en Petra. Para disfrutar de esta actividad deben tener en cuenta que no está incluida en el Jordan Pass y que va a tener un costo de 17 dinares, es decir, más o menos unos 20 euros por persona. Lo compran en la misma entrada donde van a comprar el ticket para entrar a donde van a validar su Jordan Pass para ingresar. Bueno y hasta aquí este video de Petra por la noche. No olviden suscribirse al canal, por supuesto dejarme sus comentarios, cómo ven, si vale la pena venir en el día o en la noche, cómo lo ven ustedes. A mí la verdad me gustó y finalmente es una forma diferente de ver este lugar tan hermoso. Y ya si uno está acá pues hay que aprovecharlo y verlo en el día, en la noche, en la tarde, mejor dicho a la hora que se pueda. Así que no olviden suscribirse al canal, dejarme todos sus comentarios. De verdad que sí o sí seguirme en Instagram porque ahí van a ver muchísimas fotos hermosas de este lugar y de otros lugares de Jordania. Y compartan este video con la persona que ustedes dicen, esta es la persona indicada para que vaya a conocer esta maravilla del mundo moderno. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.